Los aficionados se agolparon en las calles de Sao Paulo para recibir a Brasil en su ciudad de cara al debut mundialista de mañana en el Estadio del Corinthians. La locura se apoderó de los hinchas ante la llegada de su selección que debutará en la arena de Sao Paulo este jueves frente a Croacia. La expectación de todos los brasileños se transforma en presión para los jugadores de la canarinha. Brasil es la gran favorita para el torneo que se disputa en su casa y ya busca su sexta corona de campeón del mundo, la primera desde el año 2002. Es una de las pocas oportunidades que los aficionados brasileños tendrán de acercarse a sus ídolos. Tras su debut ante los croatas, Brasil se medirá a México en fortaleza y posteriormente cerrará el grupo midiéndose la selección africana de Camerún en Brasilia.